Antes de arrancar, si me permiten, es mi segundo año aquí y le quiero agradecer a quienes hacen posible que ustedes nos vean y nos escuchen. A Ibrahim, por allá atrás, a la gente que lleva la parte de audio y la parte de streaming, si me ayudan nada más a reconocerlos, por favor. Ahí está, ya estamos tablas con las chelas, ¿no? Sale. Dale. Bueno, hoy me toca hablar de lo que está catalogado en este momento como la epidemia más importante de seguridad que está permeando a nivel mundial en Internet, la parte de ransomware. ¿Qué es esto del ransomware? ¿De dónde viene? ¿Por qué es un problema? ¿Y qué tan delicado es? Es parte de lo que quiero presentarles el día de hoy. Y sobre todo ver si tenemos alguna solución, que es de los puntos importantes. ¿Cuántos de ustedes tienen un Smart TV? Levanten la manita. ¿Se imaginan que llegan ahorita a su casa, dicen, ah, ya estoy harto del Campus Party, un atasque de serie, ¿no? Y la tele se levanta y les dice, ¿qué crees? Si no pagas 400 dólares en Bitcoin en este momento, se briquea tu televisión. ¿Pagan o no pagan? Depende cuánto valga la tele, ¿no? De ese tamaño están las cosas. El origen de ransomware viene desde 1989. En 1989 hubo una conferencia muy grande con respecto a la parte de SIDA. En ese momento no sabíamos cómo funcionaba esta enfermedad, qué problemas había. Y un par de vivales sueltan disquets en la conferencia. Así oyeron bien, disquets. Y estos disquets, al momento de ponerse en la máquina, que se supone que traían las memorias de la conferencia, les desplegaba una pantalla donde pedía que amablemente ustedes pagaran 189 dólares para seguir usando la licencia de este asunto. ¿Cuál era el tema aquí? La única manera en la que estos dos individuos podían monetizar era recibiendo el pago en efectivo en un apartado postal en Panamá. ¿Funciona? Realmente no funciona. Los otros dos puntos de origen del ransomware son los antivirus falsos. Recordarán ustedes, sobre todo a mediados de los 2000, que entraban a alguna página y les botaba un pop-up que decía su máquina tiene una infección. La única manera de salvarse de esta infección es descargando esta mugre. Y ahí van y la descargan. Obviamente lo que acaban de descargar, ¿qué es? Ustedes lo dijeron, el premio efectivamente. ¿Cuál era el objetivo de estos antivirus falsos? Primero, morder el CPU de la máquina, de manera que la máquina se sintiera lenta, fuera inutilizable. ¿Cuál era la única manera de resolver esto? Pagando la licencia, que eran igual alrededor de 100 o 120 dólares, para que les liberaran la máquina y ya pudieran ustedes usarla otra vez. ¿Venta de protección? Definitivamente. Y el siguiente fue la parte de lockers. Este es bien padre, esto es ingeniería social de adeveras. Ninguno de ustedes descarga torrents, ¿verdad? No, muy bien. Nadie tiene software por el que no pago licencia, ¿verdad? Todo es correcto. Muy bien, esto nunca les va a pasar a ustedes. ¿Qué pasaba? Se descargaba alguna aplicación, específicamente de aquellas, entre comillas, gratuitas, y lo que sale es un anuncio de Homeland Security, la CIA y alguna otra agencia de tres letras, donde les dice amablemente, ustedes violaron la ley porque tienen software pirata. Yo sé que nunca les va a pasar. Se bloqueaba la computadora, básicamente con una pantalla, donde nuevamente el punto era, págame. Tanto el fake antivirus como los lockers tienen un problema en el punto de la cobranza. Es, si yo soy el atacante como monetizo, ¿me van a pagar con Paypal? ¿Tarjeta de crédito? Vean que todas estas transacciones son rastreables. Por esta razón es que tanto los antivirus falsos como los lockers tienen un mediano impacto, no tienen un impacto masivo como el que estamos teniendo con el ransomware el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa con estos dos elementos? Yo desconecto el disco duro de mi máquina, lo cuelgo como esclavo en cualquier otra máquina donde tenga yo, por ejemplo, un antivirus, y teniendo el sistema operativo de ese disco fuero de línea, pues lo puedo limpiar. Puedo hacer una revisión, limpiarlo y quitar por completo el problema. Por eso es que esto era, vamos a poner, solventable de una manera sencilla, de una manera eficiente. Ransomware, si lo tengo que definir, es un software malicioso que hace algo muy sencillo. Encripta los archivos del usuario. No encripta los archivos del sistema operativo. ¿Por qué no? Porque el chiste es que la máquina siga trabajando. Lo que quiere el atacante es básicamente explotar lo mismo que quiere explotar una persona que les habla para extorsionarlos por la vía telefónica. Algo rápido, impulsivo, donde ustedes digan, me va a cargar y tengo que hacer algo al respecto. Es un tema psicológico. Es cómo le hago para que cada uno de ustedes corra desesperado a conseguir el pago y me lo suelte lo más rápido posible. ¿Cómo hace esto? Pues utiliza diferentes mecanismos criptográficos que voy a ver más adelante y que construyen sobre lo que Víctor comentaba hace un momento. La parte simétrica, la parte asimétrica. Y vamos a ir viendo cómo estos truanes han ido aprendiendo de sus errores. Y en este momento les puedo decir que el ransomware es imposible de romper. Es para que se empiecen a poner nerviosos. Sigan bajando mugres. Esta es una pantalla de ransomware. ¿Alguno de ustedes ya le tocó? ¿Hay alguien aquí que haya sido afectado por ransomware? Afortunadamente no. Les puedo decir que a nosotros en el laboratorio, en la oficina, nos está llegando en promedio a la semana de dos a tres discos completamente encriptados. Este es el anuncio que sale. Este es CryptoLocker, la versión 2.0. La versión 3.0 es todavía más salvaje. Pero quiero que vean esta parte. Observen ustedes que hay un timer. ¿Qué pasa acá? O sea, chin, les llegó el bicho por alguna campaña de spam, por alguna campaña de malware. Se metieron a alguna página donde no debieron de haberse metido y le dieron click. ¿Ok? Se levanta la mugre y empieza a buscar los archivos .doc, los XLS. Ustedes digan, en este momento el ransomware reconoce 230 tipos de archivos diferentes. ¿Tengo desarrolladores en el público? Levanten la mano. Ahora imagínense que su código fuente es lo que está encriptado. ¿Sintieron feo? ¿Cuándo fue la última vez que respaldaron? Sintieron más feo, ¿verdad? Ok. Por cierto, ya hay ransomware que encripta Git. ¿Ya sintieron todavía más feo? Perfecto. La idea del timer es la siguiente. ¿Qué crees? Estás encriptado. Tienes 72 horas para pagar o... Se borra la información. ¿Cómo la ven? Es extorsión pura. En el más puro ejemplo. Tal cual como viene la llamada de teléfono y... Papá. Hijo. Yo lo tengo, ven y paga. Es la misma historia. La diferencia es que aquí sí tienen la información. Está encriptado. ¿Cuáles son los diferenciadores de este tipo de ataque contra el malware tradicional? Normalmente, el malware lo que quiere es robarse algo. El modelo de negocio es distinto. El malware tradicional va por información sensitiva. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, credenciales de acceso, redes sociales, etc. Y también el punto de clavar un rootkit. El hecho de tener bajo control la máquina para monetizarla de otra manera. Este no es el caso. Aquí es bien fácil. Te infecto y te cobro. Así de sencillo. Les voy a presentar la estadística que el FBI ha estado liberando a nivel mundial. Fíjense bien. En 2015, el estimado de pagos de rescate de información que el FBI liberó es de aproximadamente 25 millones de dólares en todo el 2015. Primer cuatrimestre del 2016. 250 millones de dólares es lo que está estimado que ya se pagó. Si extrapoló, estamos esperando que este año sea aproximadamente de 1.200 millones de dólares de rescates. ¿Verdad que es el tema más delicado que tenemos en este momento desde el punto de vista de ciberseguridad? 1.200 millones de dólares. Si a mí me preguntan qué es el ransomware, es el equivalente del judo. ¿Qué es el judo? Es un arte marcial que utiliza la fuerza del contrario en su contra. Si la criptografía la usamos para defender nuestros datos, vean lo que pasa cuando la llave está en manos del atacante. ¿Qué pasó entonces? Están usando la criptografía en mi contra. Y viene aquí una pregunta muy fuerte. ¿Y los antivirus? ¿Y los preventores y detecciones de intrusión? Y aquí viene una pregunta bien padre. ¿Cómo diferencio el ransomware de que esté yo usando PGP para encriptar un disco? ¿Cómo lo diferencio? No es trivial. Si me voy a técnicas de comportamiento, a ver cómo se está comportando, prácticamente el comportamiento es muy similar. Entonces, como que no se ve claro el tema de la detección. Y no se olviden que los antivirus han bajado de manera muy importante en su efectividad. Entonces, está muy duro esto. Fíjense bien, las versiones iniciales de estos malwares venían mal programadas. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes descargaban el dropper, venía el código y brillantemente estos amigos tenían la llave de inscripción y decrypción hardcodeada. Entonces, si le pega esto a una persona que no es técnicamente muy competente, pues sí va corriendo y paga. Pero en el momento en que cualquiera de las compañías de seguridad recibieron el ejecutable, lo decompilaron y se dieron cuenta que ahí estaba la llave, se acabó el negocio. Así de fácil, ¿no? Entonces, estos son los modelos de 2013. De ahí pasamos a los de 2014 y 2015. ¿Qué pasa acá? Ahora, el atacante lo que hace es crear un par de llaves, una llave pública y una llave privada. Todos los archivos de todas las máquinas que están infectadas se encriptan con la misma llave pública. Hasta ahí vamos. Pero, ¿qué pasa en el momento en que el primer usuario pagó el rescate? ¿Qué recibió? La llave privada. Otra vez la riegan en el modelo de negocios idiotas, ¿no? ¿Por qué razón? Con uno que pagara, ya se decryptan todas las máquinas. No jala. Pero esto es lo que está ahorita grueso. Lo que están haciendo estos compadres es, igual, la llave pública y la llave privada, pero la usan para transportar una llave única por cada computadora que están usando para encriptar con AES de 256 bits. Sí, criptografía de grado militar para malware. ¿Qué creían? ¿Que ustedes eran los únicos que la podían usar o qué? Esto de manera que al momento en que el usuario paga, le llega su llave única y se acabó el problema. ¿Cómo sabemos que funciona? 250 millones de razones lo soportan hasta este momento, ¿no? Ahora, aquí viene la parte fina del asunto. A nivel criptográfico está claro cómo opera. Ya sabemos dónde está el asunto. Pero otra vez, el ransomware no nada más es un ataque, es un modelo de negocio. La pregunta es, ¿cómo puedo cobrar el rescate sin que me apañen? Ese es el riesgo que tiene el atacante y ahí es donde lo cazan. Porque déjenme hacer un paréntesis. 250 millones de dólares abajo y cero detenidos. Y no crean que es trivial. Traen al FBI atrás, entre otras agencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pueda yo cobrar el rescate sin que me apañen? Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? El tema del anonimato en la transacción. ¿Qué es lo que está pasando? El atacante dice, me pagas 400 dólares en Bitcoin. Y son muy decentes. ¿Por qué? Se los toman al tipo de cambio del día de hoy. Entonces, si el tipo de cambio está en 500 y pico de dólares, ustedes pagan 0.98 de Bitcoin. Pero eso no es todo. Usando Tor. Entonces, lo que está haciendo el ransomware es instalar en la máquina a Tor con una cartera de Bitcoin para que ustedes compren el Bitcoin, se lo pongan a la cartera y vía Tor le llega al atacante. Una vez que vía Tor le llega al atacante, le suelta la llave. Así es como está operando en este momento. Pregunta, ¿lo puedo salvar? ¿Puedo darle la vuelta al asunto? La respuesta, desafortunadamente, es no. La única defensa contra esto es el respaldo. ¿Por qué? Porque esta información, una vez que está encriptada, está encriptada. ¿A qué nivel? El malware se está yendo, por ejemplo, a los shadow copies en Windows y está borrando la copia de respaldo, el shadow, y está encriptando la parte real. ¿Qué? ¿Me voy a pedacitos en temporales? No me funciona. De ese tamaño. ¿Cuál es el modus operandi? Como les decía, primero, encripto, 230 tipos de archivos y contando. ¿Qué quiere decir? Y contando bases de datos de SQL, archivos de PHP, archivos de MySQL, archivos .c, C Sharp, JavaScript, Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Váyanse dando una idea de cuánta de esta información es sumamente valiosa. Lo que sigue es, se exige el rescate y aquí viene un punto que es, además, de humor negro. El atacante les demuestra a ustedes que él tiene cómo decriptar. ¿Cómo? Tiene una sección en el malware donde dice, apriétale aquí y te decripto tres archivos. Y se decriptan. Y entonces arranca el timer y tienen ustedes 72 horas para pagar. O se borra la información. Aquí viene un punto. ¿Y qué? Que se borre, ¿no? La puedo recuperar. Sí, pero encriptada. Entonces, el problema no se supera. Ahora, aquí vienen los puntos delicados. ¿Qué pasa si el usuario paga? Ahora, puede ser que reciba la llave y decripte su información. O que le digan, ah, te decripto todo esto, pero la otra parte ahora vale 800. O vale 17 mil dólares. De ese tamaño se la están gastando. Y como les decía, el puntillazo o el tiro de gracia es, no pagas, te borro todo. Ya. Se acabó. Fíjense que son ataques rápidos. Altamente rentables. De muy bajo riesgo. Y muy escalables. Que son los puntos que a mí siempre me han preocupado. La idea es tomar desprevenido al usuario. ¿Cuándo esperan ustedes que su máquina les diga, tus archivos están encriptados? ¿Pagas o me pierdes? Hay un punto de pánico, que es lo que está buscando sobre todo el atacante. Y véanlo ustedes. Ese momento en el que van a entregar el programa el día de mañana o el proyecto mañana. Y los fuentes están encriptados hoy. ¿Cuánto valen esos fuentes? Lo que el atacante les pida, ¿no? Lo que se quiere también es que la víctima pague, no cuestione y sobre todo no contacte a las autoridades. Que es un punto adicional. Entonces, ¿qué alternativas tiene la víctima? La primera es pagar. Y aquí hay todo un debate. ¿Pago o no pago? ¿Quiénes dicen no pagues? Levanten la mano para darnos una idea. Nada más uno, dos. Fíjense bien. Hay gente, y es muy respetable, que dice, si tú pagas, sigues manteniendo el ecosistema. ¿Por qué razón? El incentivo está. ¿Correcto? Si lo que tengo que decriptar es la base de datos de pacientes del hospital, donde están los tratamientos, tipos de sangre y estudios radiológicos, ¿cuánto vale esa base de datos? ¿Lo pago o no lo pago? A ver, los que dijeron no lo pago, ahora piensen que algún ser querido es el que requiere esa información y díganme si van a pagar o no. O sea, aquí hay un tema muy delicado. Por un lado decimos no porque es seguir creciendo esto y por otro lado decimos en la torre, si necesito pagar, pues voy a ir corriendo a conseguir los bitcoins y lo voy a pagar. A eso se reduce este asunto, ¿no? Hemos visto casos en los cuales el atacante decripta parcialmente la información y extorsiona más y otros donde simple y sencillamente recibe el pago y nunca envía la llave y no hay decripción. Son los riesgos que tiene la víctima. La otra alternativa es no pago. Si no pago, voy a perder la información. Mucha gente lo que hace es esperarse a ver si las autoridades o los proveedores de seguridad logran de alguna manera reventar estos esquemas y recuperar las llaves. La realidad es que probabilísticamente esto tiende a cero. Es muy bajo. Déjenme enseñarles algunos ejemplos de los ataques que se han estado viviendo. Fíjense esto. Hospitales. Es de lo que más se ha golpeado. Este hospital en Kansas pagó 17 mil dólares para que le abrieran la operación de sus tomógrafos. Recuerden ustedes que los tomógrafos computarizados tienen una computadora conectada. ¿Y qué creen? No importa el sistema operativo. Un cuartel de policía tuvo que pagar alrededor de treinta y tantos mil dólares porque nada más le encriptaron el 100% de las máquinas de la corporación. Fíjense nada más. ¿Cuáles son los sistemas afectados? Además de Windows. ¿Cuántos maqueros hay acá? No tengan pena, digo. A ver, los maqueros. ¿Cuántos de los maqueros se sienten invencibles en el punto de vista de malware? O sea que ya no le creen a la publicidad engañosa. Por lo menos ya nos vamos aterrizando. Ok, empecemos. Esta nota es del 6 de marzo de este año. Y sí, es malware para Mac. Viene firmada digitalmente. O sea que se reconoce como un app legítimo. ¿Sale? ¿Mande? No, no te alcanzo a ir. ¿Cómo el transmission? Ahorita lo tomamos en la sección de preguntas y respuestas. Claro que si le puedo pegar a la Mac, le puedo pegar a cualquier Unix. ¿Correcto? ¿Android qué es? ¿Cuántas televisiones tienen Android? ¿Alguna pregunta? Ahora, el escenario es Internet of Things. La pregunta es, ¿tengo sistemas mínimos con una cantidad bestial de vulnerabilidades? Porque ahorita lo importante es salir y vender, no que esté bien programado. En la versión 2 del firmware lo arreglamos. ¿Sí o no? Muy bien. A ver, déjenme pensar, por ejemplo, los focos de mi casa. Nada como tener un foco con una dirección IP. Para que yo desde mi teléfono celular, le pueda mandar, préndete ahí voy para allá. ¿Correcto? Ahora visualicen el ransomware que se monta en mi dispositivo Android. Y que se tunelea para llegar al foco. Y lo secuestra y no tengo luz en la casa hasta que no pague. Pero déjenme enseñarles los casos de ahorita, no los que van a venir. Smart TVs, ya lo estamos viendo. Hay un artículo muy padre de un ingeniero de Simon Tech, donde dice, ¿cómo fue que me brickearon mi televisión con ransomware? ¿Y qué fue lo que hice mal? Y básicamente dice, fue no pagar. ¿Conocen los Teslas, los vehículos Tesla? ¿Ok? Ya tenemos casos en los cuales, a través del escáner de OBD2, o de los puertos USB de los sistemas de entretenimiento, el ransomware se mete, briquea el coche y espera una recompensa. Y ahorita ya hay casos donde los carros son de los eléctricos de última generación y nada más están pidiendo 11 mil dólares en Bitcoin para desbriquear el carro. ¿Cuánto vale el coche? Entonces, para que se den una idea de en qué estamos parados, ¿no? Los Teslas con las actualizaciones por aire se me antojan para una orgía de ransomware. Estas son las partes delicadas. Uno de los hospitales admitió ya que estuvo dos semanas sin poder operar porque fue lo que se tardaron en decidir pagar. Tenían bloqueados los tomógrafos, tenían bloqueados los rayos X y sobre todo los sistemas donde estaban los expedientes electrónicos de los pacientes. dos semanas para pagar. Nada más pagaron... Inicialmente los atacantes pidieron 5 millones de dólares en Bitcoin. Pero no se preocupen, se arreglaron por 17 mil. Y ya eso fue todo, 17 mil y vámonos. Déjenme llevarlos al mundo que a mí me da miedo. Los voy a llevar a mis pesadillas. Marcapasos actualizables por vía remota que ahorita se están liberando. Bombas de insulina que ahorita se están vendiendo y que son actualizables tanto por firmware localmente, ya sea a través de algún mecanismo de RFID. No de RFID, perdón, de radiofrecuencia de corta distancia. O a través de celular. ¿Ya se pusieron a pensar en lo que un shutdown puede hacer ahí? Ah, ¿no me pagas? No te preocupes, no vas a necesitar pagarme mañana. ¿Qué tal comiste hoy? Ay, te va un reatazo de insulina, ¿no? Fíjense nada más lo delicado que es esta parte. Sobre todo porque, por ahí uno de sus compañeros hizo una pregunta muy interesante en la conferencia anterior, donde decía, oye, el Internet of Things, sobre todo son procesadores con baja capacidad, donde no me los quiero acabar encriptando, ¿no? Los marcapasos entran en esa categoría. Las bombas de insulina también. ¿Se imaginan ustedes llegar al hospital y como no traigo el password, no poder entrar al marcapasos? O llegar al hospital y que en ese momento es cuando dicen, paga el ransomware. Está muy delicado, muy, muy delicado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar con los sistemas operativos tradicionales. Lo único que funciona es la prevención. Aquí no hay reacción, aquí no hay lo limpio. ¿Qué voy a limpiar? Si los archivos están encriptados, están encriptados. Si no tengo un respaldo al momento, perdí la información y no tengo nada más que hacer. ¿Cómo respaldar? No lo vayan a meter en Dropbox o cualquier otro mecanismo de nube que tengan mapeado como disco en la máquina. Sí es muy cómodo, pero el ransomware se levanta, checa todas las unidades y empieza a golpear. ¿Y qué creen? Dropbox termina encriptado. Entonces, ojo con eso. Hay que encriptar en discos externos, perdón, hay que respaldar en discos externos y una vez que haya terminado el respaldo, lo desconecto de la máquina y no lo vuelvo a conectar a la máquina hasta el siguiente respaldo que vaya yo a hacer. Esto es lo más importante para proteger la información. Hay que estar bajando constantemente las actualizaciones de todo. Uno de los puntos de difusión más fuerte de este malware ha sido un exploit de Java. Entonces, a través de la máquina virtual de Java, se descargan los droppers y se comienza a encriptar. Ahorita ya vimos malware corriendo con JavaScript. ¿Ya se dieron idea de cuánto puedo contaminar con JavaScript? Empiezo a obviar cuál es el sistema operativo que está abajo. Lo único que me importa es el browser. Entonces, ojo con eso. Equipos móviles, lo mismo. La prevención es lo único que funciona. Respalden fuera de línea. Si respaldan a su máquina y la máquina es la que termina encriptada, ¿qué le pasó a su respaldo? Se vuelve chino. ¿Saben por qué? Porque ama Mao. Internet of Things. Aquí la prevención no me sirve. ¿Por qué razón? ¿Cómo respaldo una tele? ¿Cómo respaldo la báscula? ¿Cómo respaldo el refrigerador? Pues no hay. Los equipos de Internet of Things dependen completamente del esquema de seguridad de la red para protegerse. Y aquí empiezan a analizarse ciertas cosas. Por ejemplo, es muy cómodo prender la luz por vía remota. La pregunta es, ¿sabiendo que está ransomware afuera, lo quiero seguir haciendo? ¿Vale la pena el riesgo? Está muy complicado. La televisión. Y nuevamente, yo me voy a los marcapasos y las bombas de insulina. Que eso es lo que a mí en verdad me quita el sueño. Esos son los puntos que a mí, como experto en seguridad, me preocupan. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una solución práctica. ¿Qué es lo que quiero? ¿Me envuelvo en aluminio y una jaula de Faraday para que no le puedan llegar por vía remota? Está complicado. Muy complicado. Lo que hay que analizar acá es qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Fíjense ustedes que los atacantes están explotando una de las debilidades humanas más conocidas. El miedo, el terror, el pánico. Eso es lo que ellos están haciendo. Y uno de los errores más grandes. No tenemos respaldos al día. Si algo se van a llevar de esta plática el día de hoy, es que de la manera más paranoica posible, hoy respalden sus equipos lo antes posible. A mí me preocupa que en este momento estamos en un campus completamente conectado. ¿Alguna pregunta? Con esto abro yo el piso, por favor, para preguntas y respuestas. Por aquí tenías, ¿algo me querías comentar? Nada más quería mencionar que el software de Mac era el transmission por el cual se estaba pagando el ransomware. Para que todos lo sepan, si es el transmission, no lo instalen. O instálenlo si quieren tener emociones fuertes. Ya depende de ustedes. Aquí tengo una pregunta. En el caso de guardar los archivos en la nube, por ejemplo, si lo hago por un browser y nada más por el browser, si no pasa nada o... Mira, lo recomendable es que lo tengas en un disco fuera de línea. Te voy a decir qué me preocupa de las nubes. Cuando las nubes se caen, se caen. Todo. Los 50 mil servidores de la nube. Si hay una vulnerabilidad ahí, tú imagínate que alguien desarrolle un ransomware para Dropbox y se lo deja ir a Dropbox directamente. Ve que es muy rentable, sobre todo cuando te tienen que pagar con Bitcoin, ¿no? Entonces, mi recomendación es fuera de línea. La nube a mí está bien como un segundo nivel de respaldo, pero tu respaldo principal, un disco que tú manejes fuera de línea, definitivamente es mejor. Creo que tú tenías otra pregunta. Sí, se hace el cancho escolar. Ok. Había encontrado por ahí un esquema de seguridad en donde si no se evita que se utilice, bueno, que se encripten los Internet of Things, los dispositivos como tal, por lo menos se puede evitar que se utilicen como un vector de transmisión para ese tipo de malware, en donde se tiene una red completamente separada de la red principal para todos los objetos que están en el Internet of Things. Mira, funciona. Es uno de los esquemas de segmentación que puede operar, pero tu problema es que con Internet of Things en mi experiencia, en algún momento tienes que bajar un firmware y actualizar. Si el firmware viene premiado, vuelves a caer en lo mismo. Por aquí. ¿Qué tal? Bueno, hay mucho debate en cuanto a pagar o no pagar. Todo depende de lo valiosa que sea la información para la persona. Mi pregunta es si existe algún sistema en la Darknet aunque se escuche ridículo en el cual las personas puedan votar acerca de si el atacante cumple o no lo que promete o si sabes acerca de uno que se quiere implementar. Mira, es un punto interesante. Es crowdsourcing de si le pago o me va a entregar o no me va a entregar. Te voy a decir que me preocupa. Te conviertes en un esquema de rating como Amazon. Ah, me pegó este güey y sí entrega. Entonces, sí le pago. No es algo que queremos definitivamente. Entiendo el punto. Créeme que entiendo el punto de crowdsourcing y lo vas a encontrar vamos a poner de manera no oficial en muchos foros. La realidad es si me preguntas a mí asesorando a Seguridad Pública y Seguridad Nacional ni madre no les pagues. De ninguna manera les vais a pagar. Pero ya viste que la estación de policía a la que le encriptaron todo pagó. Entonces, mejor respalda. por allá atrás hay una pregunta. Bueno, personalmente usted cree que es mejor tener marcapasos o insulina o todas esas cosas con internet de las cosas o sin ellas. Mira, es una pregunta muy difícil de contestar y te voy a platicar algo, no es algo nuevo. Los primeros ataques que hemos visto sobre dispositivos médicos implantables, actualizables, vienen de 2006 y 2007. Ingeniería reversa del protocolo y el punto de que el marcapasos tú le decías da la descarga y la daba. Entonces, imagínate que estás en una negociación con alguien que tiene un marcapasos y te está negociando muy fuerte. Cáusale una arritmia, ¿no? Y si está mala la negociación, pues dale un kill menos nueve. Para los no unixeros es mata el proceso porque lo matas, o sea, no hay para atrás, ¿no? Te voy a decir dónde están los puntos a favor. Los puntos en contra están muy claros, estamos en una etapa muy verde, todavía los sistemas no están lo suficientemente maduros y honestamente no tenemos soluciones robustas de autenticación y de inscripción para estos dispositivos. Los puntos a favor, una persona que tiene un problema cardíaco, imagínate que su cardiólogo detecta prácticamente a tiempo real que está entrando en un infarto. Hablando de infartos, una persona que recibe atención médica en los primeros 20 minutos que está teniendo un infarto, tiene probabilidades del 80% de librarla. Pasando los 20 minutos se cae a la mitad. Entonces, tú me dices si vale la pena o no. Ese es el trade-off que tenemos. Por un lado, desde el punto de vista de médico, claro que lo quiero. Desde el punto de vista técnico, digo, ahí güey. ¿No? ¿Alguna otra pregunta de este lado? Por ahí, aquí tengo otra. Bueno, este, hablando en tanto a ransomware, pongamos, si tienes rootkit, pues pierdes ciertos niveles de control de tu PC. Hablando en tanto a lo que viene siendo el timeline o el deadline de esto, cuando tú, no, no sé verdaderamente porque no he ex-anboxeado un rootkit o un rootkit, un ransomware para ver cómo se comporta. Pero quiero entender la parte del deadline. Ahorita estaba pensando si te root, bueno, si tienes tu rootkit ya no tienes acceso al date del sistema, entonces, la parte de que va quitando horas, pues ya no la puedes mover tú porque ya no tienes el root. Pero en tanto al deadline que te pone el ransomware, tú has visto NTPs o cómo se maneja esto porque realmente si no está rootkiteado dentro del mismo del malware, del ransomware, pues tú eres todavía el dueño de ese deadline que te está marcando el ransomware. O cómo se maneja A ver, vamos a separarlo. ¿Cómo se maneja ese deadline del...? Un rootkit es un animal muy diferente del ransomware. El ransomware no trae rootkit, ojo. ¿Viene, o sea, separado? El rootkit no tiene nada que ver acá. El ransomware no viene a adueñarse de tu máquina. Es más, no sé si no lo estresé lo suficiente. No necesita privilegios. A ver, ese es el punto que tienes que entender. No necesita privilegios. Déjame echarme un clavado más técnico para que lo palpes. El caso específico de Windows. Windows tiene un crypto API, es una librería criptográfica que viene con todos los sistemas operativos de Windows. Ahí están las librerías de AES, de RSA, generación de números aleatorios, etcétera. ¿Qué pasa? Tu navegador que lo usas todos los días y que se conecta vía SSL, ¿con qué permisos corre? Con el que tú estás ejecutando, que no necesariamente es el de administrador. Si tú operas religiosamente tu máquina, tú tienes un usuario para hacer tus cosas normales que no tiene permiso de administrador. El ransomware no requiere de privilegios. Ese es el punto primordial. Para empezar, lo que comentas del tiempo, le importa un pepino. El ransomware levanta y mantiene su timer. Va vía NTP, tiene programados los NTP y si te desconectas de la red, te dice conéctate a la red o te borro ahorita. ¿No ven? Aquí al caballero de la gorra al revés. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Yo quería preguntar si nada más se limita a tomar posesión de los archivos en cuestión, los puntos XLS, los docs, o si también puede hacer uso de algún archivo necesario para correr drivers, por ejemplo, bloquear cámaras, bloquear micrófonos, vamos, que no se limite solo a archivos. No, fíjate que no lo hacen así porque los desgasta técnicamente. ¿Dónde está el punto acá? Esta es gente que dice, tú me representas 400 dólares, no me representas más, tú vales 400 dólares. That's it. ¿Para qué me desgasto y encuentra un exploit y dale la vuelta y que el antivirus no me detecte? Yo solo quiero tus archivos porque además tienes que usar tu máquina para un pequeño detalle, con qué vas a comprar el Bitcoin. Si te dejo sin máquina, no puedes pagar el rescate. Tengo una por allá atrás, de este lado no hay, porque siento como que lo estamos ignorando. ¿No? Ok. Ah, ya vi por allá atrás. Un favor, luego allá penúltima fila extrema derecha. no se oye. No se oye. Con referencia en todo el tema de las nubes que estamos hablando de GitHub, Dropbox, y eso me interesaría saber si hay alguna investigación en ese sentido, como por ejemplo que lleven las grandes compañías para, no sé, por ejemplo, detectar comportamientos anómalos en Dropbox, o sea, que te empiecen a mandar, no sé, archivos de tal tipo, cifrados, para que tú puedas como detectar que si alguna cuenta de algún usuario está siendo, si los archivos de alguna cuenta de un usuario de Dropbox están siendo cifrados, o por ejemplo, GitHub o así. Mira, entiendo el punto, pero te reviro con la misma premisa que presenté hace rato. Imagínate que yo tengo un software de inscripción el que tú quieras. Si yo voy a subir cosas a la nube, las quiero subir encriptadas, no las quiero subir pelonas. ¿Cómo distingues eso del otro punto? No es fácil, no es trivial. Y entonces, ¿qué? ¿Te niego el servicio como usuario? Fíjate que por eso Dropbox te dice, no es mi problema. Sí. Sí. Me, dame chance nada más de llegar allá y ahorita regresamos por acá. Todavía tenemos tiempo, Ibrahim. ¿Dónde está Ibrahim? Todavía tenemos tiempo, sí, porque ya lo conozco y luego voy a empezar con las pancartas. Buenas tardes. Disculpa, ¿tú sabes si los desarrolladores de software Windows, Microsoft, estas compañías tienen alguna responsabilidad o están trabajando porque a la hora que tú compras un software, lo compras legal, ¿sí? y de alguna manera si tú eres un usuario que nada más usas el programa, no eres desarrollador, ni instalas un software que pueda dar pie a la contaminación, ¿tú crees que ellos tengan alguna responsabilidad que estén haciendo algo para esto? Mira, es una pregunta muy sensible y muy difícil. Si lo pudieras demostrar se llamaría Dolo y sería específicamente sobre el desarrollador que le metió mano al código. Estamos hablando ahí de voy a clavar una vulnerabilidad de manera maliciosa con el objetivo de explotarlo. Hay un run run, a mí no me consta pero ya sabes cómo es este mundo donde muchas cosas que hablan de números muy grandes para meter una vulnerabilidad a propósito de día cero adentro del operativo y te estoy hablando de arriba del millón de dólares, ¿por qué? Por la cantidad de manos por la que pasa el código. Te diría yo que no lo veo viable y eso desde el punto de vista de Dolo. Desde el punto de vista de calidad en el código que sería un punto diferente lee la ¿cómo se llama? la licencia de uso donde te dicen es bajo tu riesgo. Ese es el detalle. ¿Cuál es el revire? Yo no sabía que estaba ahí la vulnerabilidad la detecté y la parché inmediatamente entonces yo cumplí con lo que había que hacer. Pero entonces ahora viene un punto muy interesante. Piensa esa misma pregunta sobre Linux y se vuelve muy diferente. ¿cómo sabes que alguien con código abierto no está clavando de manera dolosa elementos por ejemplo adentro del kernel para que sean explotables de esta manera? Y bajo esa tesitura ¿quién es responsable? ¿toda la comunidad? no está fácil de por acá por allá aquí tengo bueno bueno ah ya entiendo por ejemplo en seguridad en cuanto a la información almacenada que hay diferentes tipos de sensibilidad y diferentes diferentes tipos de información como el del hospital pero por ejemplo no entiendo en los coches o en el carro Tesla y eso no es simplemente formateo mi carro y ya o sea ¿qué información almacenada puede tener como para que ah en los mapas o qué? No, no, no es no arranca el coche no lo usas tú compraste un coche te costó 50 mil dólares no lo puedes usar compraste una tele te costó 40 mil pesos no la puedes usar el tema es que te secuestran el objeto te secuestran su uso la información que está ahí adentro nos importa un pepino el asunto es esa tele se briquea ¿qué haces? no, no es que no está contestando no lo escucho ¿pueden instalar el firmware otra vez? está briqueada eso es lo que está grueso lo briquean es un ladrillo la compañía el manufacturero te va a decir pues ¿qué le instalaste? no es mi responsabilidad es la tuya ese es el tema ahí es donde se pone complicado el chiste es te quito el uso de tus cosas por las que tú pagaste es un secuestro finalmente negación de servicio pero secuestro no sé si hay alguna otra pregunta tengo una acá y una allá ¿de manera hipotética no se podría crear como un programa que detecte como la llave que lo están encriptando? ¿cómo diferencias eso de la encripción legítima de archivos? es el problema hablabas hace rato de FBI siguiendo toda esta parte y todo esto ¿cómo está nuestro país este tipo de cosas quién las está siguiendo realmente en nuestro país cómo está penalizado esto o si lo está en teoría pero ¿cómo estamos en México en esa materia? voy a partirlo la parte legal yo no soy abogado y perdón que me eche para atrás pero eso es para los abogados en la parte técnica te puedo decir que hay policías cibernéticas de primera por aquí anda gente de la cibernética de Jalisco que son gente muy preparada y de primera y hacen lo que pueden lo primero que necesitan es tener una denuncia pero si no denuncian ¿cómo quieren que se persigan? y estuve platicando con ellos hace rato tocando un poco el tema sé que hay mucho interés al respecto pero es un tema muy complejo primero ¿dónde está la banda? ¿está en México o está fuera? sabemos que el grueso de los desarrolladores de ransomware están en Rusia ¿cómo te avientas un quién vive para que te lo suelten? sabiendo que por ejemplo a los gringos no se los han soltado lo que te digo en el país tenemos gente técnica de primera pero es un problema no endémico de México es un problema a nivel mundial y la gente que está en México en las ciberpolicías creenme que es gente con mucho conocimiento que se desvive por tratar de resolver los asuntos y trabaja hasta donde los recursos le dan ¿alguna otra pregunta? yo les agradezco mucho que hayan participado aquí y nada más déjenme echar un comercial a los desarrolladores si hay alguien que esté buscando chamba en México tengo plazas para desarrollar son aplicaciones específicas para el área de seguridad en mi twitter me pueden localizar y platicamos con mucho gusto muchas gracias y sigan disfrutando Campus Party gracias Gracias.